Música Queridos amigos, muchas gracias por esta oportunidad de entrar vía la tecnología que hayan elegido un ratito en vuestras vidas, sumándome a estos mea colot, a las 100 voces de mis 100 colegas alrededor del mundo. Tratando de traer Torah en estos últimos días, días del año. El tema que elegí va a ser breve, pero el tema es un tema que a mí siempre me apasionó. Y es como la tradición judía y la historia judía fueron reaccionando y recreándose ante distintas situaciones complicadas. Cuando digo complicadas, son complicadas en nuestras historias y en la historia de la humanidad en general. No hay ninguna duda que el COVID-19 es una situación universal. No hay país, no hay ciudad, no hay aldea que sea lo salvado. Pero las reacciones con las que los judíos vamos a enfrentar a esta realidad universal es particular, es con nuestras herramientas, de nuestra tradición, de nuestras convicciones, de nuestros valores. Entonces yo no tengo ninguna duda que el mundo judío de los próximos 10, 15 años va a ser mucho más diferente a lo que estamos acostumbrados. Porque siempre el lifestyle, la forma de vida judía, ha cambiado como reacción a los grandes momentos de la historia. Déjenme darles un ejemplo. Años 70, el templo de Jerusalén es destruido. Y un rabino llamado Rabi Yohanan Benzakai, en una situación muy sofisticada, es sacado de las ruinas de Jerusalén hacia afuera, afuera de las murallas. Se encuentra ahí con Vespasiano. Vespasiano era el comandante de la legión romana que después se va a convertir en el emperador. Todavía no era emperador, él no sabía que iba a ser emperador. De acuerdo al Talmud, el rabino sí lo sabía y lo anunció. Y Vespasiano, impresionado con esta picardía del rabino de cómo logró salir de la ciudad, le dice, pedime algo. El rabino, ¿qué le dice? Interesante. No le dice, no destruyas Jerusalén, no le dice, déjame volver a Jerusalén. Él me dice, dame a Yavne, una ciudad totalmente marginal, 50 kilómetros de Jerusalén, y sus sabios. Los rabinos lo interpretan como, dame a Yavne y un aula. ¿Qué es lo que supo el rabino en ese momento que estaba pidiendo? Que estaba pidiendo un aula. Él sabía que la posibilidad de seguir ofrendando sacrificios en Jerusalén era imposible porque Jerusalén estaba en ruinas, el templo estaba destruido. Él sabía que ese judaísmo, que era el único que conocía, no iba a existir nunca más. ¿Qué es lo que él sabía? Él sabía que el corbán pesa, el sacrificio pascual, que es la esencia de nuestra identidad, que representa que Dios nos liberó con mano generosa y que vencimos al tirano del faraón, nunca más iba a poder ser sacrificado porque no había más templo. Pero en esa aula empezó a recrear un judaísmo, que es el judaísmo que tú y yo estamos hoy en día practicando. Es el judaísmo que en lugar del corbán pesa, del sacrificio pascual, es el del ceder de pesa. Es el judaísmo que en lugar de los corbanos, de los sacrificios, son las dos jalotes en Shabbat. Es el judaísmo que en lugar del altar en Jerusalén es la mesa preparada para Shabbat y las festividades. Y ese judaísmo, sin sacerdotes y sin templos y sin sacrificios, ya lleva dos mil años. Más exactamente, mil novecientos cincuenta años que estamos viviendo ese judaísmo. Ahora, hay algo que a mí siempre me impactó cuando llego a este párrafo talmúdico que cuenta esta historia. Este rabino está muriendo. Y sus alumnos le preguntan, Rabino, te estás yendo de este mundo, ¿qué es lo que ves? Y el rabino dice lo siguiente, veo dos caminos. Uno, que lleva a la gloria eterna del Gan Eden, del paraíso. Y el otro, no. Y agrega, esto es muy poderoso en hebreo, No tengo ni idea cuál me toca a mí. ¿Entiendes lo que está pasando? ¿Qué significa no sé cuál me toca a mí? Estamos hablando del rabino que salvó al judaísmo. Estamos hablando del rabino que en lugar de sentarse Shiva por Jerusalén, reconstruyó al judaísmo a partir de un aula y un puñado de alumnos. ¿Él no sabe cómo va a ser retribuido? Y la respuesta es la siguiente. Cuando estamos frente a una decisión difícil, hay que hacer lo que hay que hacer, pero con fe sincera y con convicción de que lo que estoy haciendo es lo correcto. Siempre tenés que tener acá, como decimos en los Estados Unidos, on the back of your mind, acá atrás, estaré haciendo lo correcto, pero si lo haces con convicción, si lo haces con honestidad, con garra, con pasión, va a estar bien. Entonces, ¿fue la decisión correcta? Él no sabía, pero nosotros sí sabemos, dos mil años después, que sí. Porque es el único judaísmo que conocemos y es el judaísmo al cual valoramos y al cual estamos entregados. Déjenme darles otro ejemplo. Aquellos que fueron a shules, a colegios judíos diarios, o estudiaron historia judía en cualquier marco formal o informal, escucharon hablar de las Gzeidot Tachvetat, que son una especie de pogroms que vivió el mundo ashkenazí en el año 1648-1649. ¿Qué pasó ahí? Los rabinos de Ashkenaz degollados. La infraestructura comunitaria mancillada. Numéricamente no fue como el holocausto, pero espiritualmente sí lo fue. ¿Cómo respondió el judaísmo? Como siempre. Un grupo se apartó. Dijo, yo no quiero saber nada. ¿Cómo pasó en la Inquisición? Un grupo se fue. Pero otro grupo dijo, no, 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 hay que revitalizar esto. ¿Cómo se llama ese grupo que dijo vamos a revitalizar en 1650? Es el jasidismo. Ahora, todos sabemos, o muchos sabemos, o creemos, que el jasidismo no era el grupo de rabinos más intelectuales. Eran judíos, maestros apasionados, que eran el rebe, no era el rabino, el scholar, el estudiador. Era el rebe que estaba a disposición de su gente. Y la gente lo veneraba porque llevaba vidas sagradas. Ahora, funda el jasidismo. Paralelamente, como respuesta al jasidismo, nacen los mitnagdim. ¿Quiénes son los mitnagdim? Aquellos que veían, creían que los jasidim eran irresponsables. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! Sí, poca letra porque no había demasiado conocimiento, pero fe cerca de la gente. ¿Y quién era el jasid más famoso? El Val Shemtov. ¿Quién era el mitnaguet más famoso? El Gaon de Vilna. Ahora, sí odiaban entre ellos. Les aseguro que hasta el día de hoy, los hijos de unos no se casan con los hijos del otro. Pero estos dos grupos salvaron al judaísmo. A tal punto que el grupo del Gaon de Vilna es el que fundó las yeshivot más inteligentes que el mundo ashkenazí en ese momento pudo proveer. Y después, a partir de ellos, nacen nuevos grupos muy famosos hoy, los Lubavitcher, los Satmer, los Zalanter, que lamentablemente todos los jasidim, todos los seguidores murieron en la época del holocausto. Y en nuestros días, los seguidores del Rabino Soloveitcher. Y en nuestro movimiento, por supuesto, el Rabino Abraham Yeshua Heshen, que llevó al movimiento conservador un paso más adelante, inspiró a nuestro Rabino Marshall Mayer. Y nosotros, los que estamos acá en estos 100 colots, y miles y miles y miles de filigreses, fuimos tocados por Marshall Mayer, que aprendió su Torah de Heshen. Lo que quiero decir con esto, es que estas construcciones demandaron nuevas tácticas, nuevas énfasis, y perduraron. Déjenme contarles algo. Los judíos argentinos, latinoamericanos en general, estamos muy orgullosos de la red de colegios, de chules que pudimos construir. A tal punto que egresados de las Midrashot y de las Mijlalot de Argentina, nutrieron al continente latinoamericano y al americano, y al mundo, con intelectuales de primer nivel. Hay que hablar del seminario rabínico, que con sus más de ciento y pico de graduados, llevó la palabra de Dios, la Torah, a distintos lugares. Y a la mayoría de los rabinos les va bien, porque están bien preparados. Ahora, en los Estados Unidos, el movimiento de los Jewish Day Schools, recién nace después del holocausto. ¿Por qué? Si pusieron a pensar en esto, piensen lo siguiente. Lamentablemente en los países latinoamericanos, y hoy estoy hablando de mi experiencia cuando yo vivía en Latinoamérica, mandar a un chico al colegio público a veces era un desafío, por lo menos en los últimos 20 años, porque no tenían los mejores recursos, no tenían la mejor educación. Es triste, pero creo que era una realidad en la mayoría de los países latinoamericanos. Entonces, el que podía iba a un colegio privado o lo mandaba al Schule. En los Estados Unidos no existía eso, porque como el estándar del colegio público era medianamente bueno, y aparte, la ideología del judío americano es todos vamos al public school, pero los fines de semana vamos a nuestros colegios parroquiales. Entonces, no existía el day school. Después del holocausto, que asesinan a un millón y medio de judíos, deciden hay que armar una red de educación judía para recuperar la identidad judía. Y de vuelta, nace como una respuesta a una tragedia. Yo no soy profeta y no sé qué va a pasar después del COVID-19. Lo que sí sé es que en mi vida vi la cantidad de Zooms enseñando Torá en todos los movimientos, en todos los países y la cantidad de gente que se conecta para los servicios religiosos como nunca antes. Por lo menos esa es mi experiencia y de mis amigos rabinos con los que hablo. Es más, yo no sé si hubiese entrado a tu casa si no hubiese sido por COVID y esta posibilidad del Zoom o entrar ya a estos videos. Lo que quiero decir es que el pueblo judío tiene el ADN listo para la creatividad y la flexibilidad y para la adaptabilidad. Entonces, en lugar de entrar en pánico por estas crisis, lo que podemos entender es que hay grandes momentos que están allí esperándonos para la creatividad judía. Y ahí sí que necesitamos Hasidim y Mitnagdim y ortodoxos y conservadores y reformistas y seculares y por supuesto un fuerte Estado de Israel. Me dijeron que tenía 12 minutos, van 11 minutos con 32. Quiero aprovechar los últimos segundos para desearles que cada uno de ustedes y cada uno de los miembros de vuestras familias sean inscriptos en el libro de la vida. ¿Cómo imagino yo el libro de la vida? Y yo no imagino a Dios que tiene una lapicera y una agenda y dice este sí, este no. Yo lo que imagino que Dios está diciendo ojalá la vida que lleves en el 5781 sea tan significativa que merezca ser anotada en mi libro y si no, perdiste un año. Te deseo que ganes un año, te deseo que ganes vida, te deseo que contagies vida y así vas a hacer la mejor propaganda para Dios. Shonatur. 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 Shonatur.